Vamos a continuar con mi gente de Virgo que representa el elemento tierra Aquí estamos Virgo, si señores, mi gente de Virgo Continuamos contigo, vamos a ver que nos trae para ti esa energía Bueno, tremenda carta Virgo, es la carta de el momento crucial Cuando esta carta sale, es una carta que revela la oportunidad que tienes de cerrar un ciclo en tu vida Cuando cerramos ciclos, estamos dispuestos a ganar Cuando dejamos ciclos abiertos, estamos esperando regresar al pasado Si realmente tú quieres liberarte del pasado, tienes que aprender a simplemente acortar ciertas energías Tu color magnético es el naranja, número astral 28 Dice aquí la carta, mira esto, la primera carta justamente Tiene que ver con el no dejar las cosas en el pasado Cuando no las dejamos, estamos simplemente esperando que regrese Cuando no perdonamos, queremos que eso venga otra vez Cuando tenemos rabia, estamos enganchados Y aunque tú no quieras que eso venga a tu vida, viene Así que mi recomendación en este momento, concéntrate en la familia Concéntrate en los valores, concéntrate en aquello que tienes Porque vendrán momentos mejores para ti Dice aquí que hay un enemigo oculto, sale un enemigo oculto muy marcado Esta persona relacionada, vamos a ver Al trabajo, a la parte laboral, mira bien, está tratando de hacerte daño Necesitas protegerte Tú sabes que a veces tenemos personas que no nos quieren, eso está bien Bueno de eso sobra, de eso sobra, de esas personas que nos hacen daño sobra Pero es importante cuidar todo lo que viene de aquí en adelante Hay personas que no nos da bendiciones y esas personas todos los días van a hacer esto Si tú sabes que alguien te está haciendo daño, pídele a Dios y a los ángeles Que lo bendigan y le den la oportunidad de progresar, de prosperar Deseale bien, número clave para ti es el número 6